Estamos en regreso con más de nuestro programa y vamos a hablar de algo que es importante y que de repente a todos nos ha pasado. Ay, que a la hora de desarrollar, de verdad, una idea, una tarea que requiere mucha concentración, pero no logramos volcar toda nuestra atención en ella. ¿A qué se debe la falta de concentración? ¿Por qué unas personas lo logran sin problema y otras tienen muchas dificultades? Un experto nos habla sobre el tema y nos da consejos para poder combatir esta tendencia. La falta de concentración es uno de los problemas más frecuentes de los estudiantes y en las personas adultas también suele presentarse este problema. La concentración es la capacidad para dirigir la atención voluntariamente en una dirección determinada y mantenerla durante el tiempo deseado. La concentración es la consecuencia de una función mental superior de tipo cognitivo que se llama atención. Quien quiere concentrarse de verdad en un punto focal, en su punto de interés, sea estudios, un programa de televisión, en pintar un cuadro, en escribir una canción, tiene que no preocuparse si se va a concentrar o no, sino tiene que preocuparse si tiene los elementos psicológicos necesarios para prestar atención a lo que quiere realizar. Para lograr hacer esto existen algunas técnicas sencillas que pueden ser de gran ayuda con la práctica. Para poder concentrarte necesitas mejorar algunos aspectos. La autorregulación mental, que consiste en entrenar la mente para centrar la atención y mantenerla. Cuando te des cuenta que te has distraído, repite la frase aquí y ahora y vuelve a centrar tu atención en la actividad, tratando de mantenerla todo lo que puedas. Cuando vuelvas a distraerte, hazlo otra vez y una vez más. Controlar los factores ambientales. Por ejemplo, si está la televisión encendida y hay gente hablando a tu alrededor, te será mucho más difícil concentrarte. Por lo tanto, asegúrate de que las condiciones de ruido, iluminación, gente, etcétera, sean las más adecuadas para ti y trata de reducir al mínimo posible las distracciones. Practicar meditación diariamente por unos minutos ayuda a aprender a retraerse del entorno. Establece un tiempo para preocuparte y deja todos los pensamientos para ese momento. Pasado el plazo, sácalos de tu mente y así podrás concentrarte en tu trabajo o estudio. Aunque todos los seres humanos tenemos potencialidades similares, sí hay personas más propensas que otras a distraerse. Tenemos que quitarles los ambientes de tensión que genera este problema. ¿Por qué? ¿Qué padre no se preocupa de cómo está su hijo académicamente? Todos. Y el primer error que cometen es, pero estudia. Ya no te voy a molestar y te voy a premiar si es que sacas buenas notas. Es lo primero que se hace. Eso es un error. Lo que debemos hacer es todo lo contrario. Genérele al muchacho, genérele al alumno o a la persona, al trabajador, a la persona que está en una empresa. Genérele ambientes de distensión. Genérele, respétele, entiéndale, haga que la opinión de él tenga valor, del niño, joven, adulto, del trabajador. Quite los elementos tensionales de un mal matrimonio para que su hijo no esté pensando y ha ido bien a mi padre a pelear con mi madre. Quite todo eso y usted va a generar que un estudiante o que un trabajador se concentre en un punto que tenga que hacer. Sin embargo, no existe nada que no se pueda conseguir con perseverancia. Solo está en tus manos la posibilidad de aprender y concentrarte. Así facilitas el aprendizaje y el cumplimiento de tus labores.